Y si pensaban que en el mundo de la oposición ya lo habían visto todo, el caso de Juan Guaidó ha destacado por generar reacciones diversas que no son precisamente de apoyo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a verlo. Y ya lo tenemos en pantalla, vamos a colocarlo, y es un tuit de Francisco Ameliach que dice Última hora, ex magistrada Blanca Rosa, mármol, asesora de la derecha venezolana, reconoce que todo lo que está haciendo la ANC, en este caso la Asamblea Nacional en desacato, corrijo, transgrede lo establecido en la Constitución de Venezuela, asegura conocer el destino inmediato de Juan Guaidó, audio bomba. Ex magistrada Blanca Rosa, mármol, asesora de la derecha venezolana, reconoce que todo lo que está haciendo la Asamblea Nacional en desacato, transgrede lo establecido en la Constitución de Venezuela, asegura conocer el destino inmediato de Juan Guaidó, audio bomba. Vamos a escucharlo. La Constitución no contempla la inédita situación que vive Venezuela. En la Constitución se declaran las vacantes absolutas y se tipifican, o sea, ¿cuándo se refiere a una vacante absoluta? Cuando es muerte, renuncia o discapacidad mental. Solamente están esos tres, digamos así, requisitos para poder declarar la vacante absoluta. En consecuencia, el que no se hayan hecho elecciones, porque ese sería nuestro caso, no está contemplado en la Constitución. Entonces, ¿qué debe hacer la Asamblea Nacional, que tiene la potestad legislativa de habilitar el marco constitucional? Debería, debe o generar un instrumento legal que le dé piso a una decisión que no está contemplada en el marco de la Constitución. Y en eso hay que ser muy sensatos y no se puede actuar bajo pasión, sino de una manera cerebral y racional. Eso es lo que está haciendo la Asamblea Nacional en este momento. Nos tomaron el Palacio, no se pudo hacer la reunión que estaba programada para el sábado, porque tienen tomado el Palacio. En consecuencia, la reunión se va a dar el martes. Pero paralelo a esto, está la comunidad internacional y allí está el TCJ. El TCJ puede tomar la decisión, porque en el caso de que nosotros decidiéramos que se encargue Guaidó de la presidencia, a las 24 horas está preso y está disuelta la Asamblea Nacional. Eso está cantado. Y el gobierno cumple todo lo que dice. Bien, no lo dijo un chavista, lo dijo un opositor.